Gracias. Edith, tu micrófono, por favor. Si se pensó en algún momento utilizar las edificaciones públicas, ya ese hospital, según lo que dijo el presidente, está completamente listo y tiene más de 600 camas. Y recordarle solo que usted tiene una duda con nosotros, que nos había prometido qué pasó con la VIVEI, que sabemos desde San Pedro de Macorís y falleció en el hospital Luis Eduardo Ibar y no ha estado en los dos anteriores boletines, si ya fue notificado. Bien, empiezo al revés. La bebé murió el sábado pasado y está en uno de los boletines que ya se han hecho. Es decir, que es una muerte que estaba registrada, es lo que entendemos. Con relación a la ciudad sanitaria, esta situación del COVID pues cambia todo el comportamiento del gobierno y de la sociedad. No hay inauguraciones. Ustedes ven que el presidente acudía prácticamente semanal a hacer sus visitas sorpresas. El presidente acudía con los procesos de expansión del 911. En fin, todo un conjunto de actividades en esa dirección que fueron suspendidas las inauguraciones. Hay áreas ya listas del hospital que, como ustedes saben, la ciudad sanitaria se va a... vamos a organizar sus inauguraciones por hospitales. De manera que se ha pensado y están disponibles allí una gran cantidad de áreas de UCI y de ventiladores que se están y se usarán dentro de este proceso que estamos llevando a cabo a nivel nacional. Lo que yo quiero, Edith, es recalcar, y en eso estamos poniendo atención, a la distribución territorial de los casos que tenemos que dar y dónde se están produciendo las mayores incidencias de tipo negativa en ese sentido. Porque ustedes ven, a pesar de que el Distrito Nacional tiene una presencia tan alta, casi el 50% de los casos, la incidencia, salvo los nuevos casos de ayer, de tasa de letalidad es mucho más baja que en otros lugares, lógicamente por población, etc. Entonces, es la combinación de esos recursos, cómo y dónde tenemos que poner énfasis, sobre todo dirigido hacia la contención de la difusión comunitaria definitiva en el país. Hay 71% de los casos concentrados en cuatro provincias y estamos centrando la atención ahí porque ahí están los elementos clave para el control de la epidemia en la República Dominicana. Muchas gracias y yo quisiera, podemos pasarlo el día conversando sobre este tema, pero los que me han visto a veces la cara un poco seria, no crean que se trata de acciones contra periodistas o contra medios o contra nadie, sino simplemente estoy trabajando y en algún momento no tengo el estado de ánimo para la sonrisa que es, todo el que me conoce siempre me acompaña. Muy buenos días.